Ante todo, bueno, agradecerles la presencia de todos ustedes en este lugar. Estamos aquí en el Centro Municipal de Alquileres Culturales para dar inicio a este curso de suplimación. Que vale la pena comentar un poco cómo surgió esta idea. Hace unos días atrás estuvimos visitando la empresa de Facundo y de Cintia, en donde la verdad quedamos maravillados con lo que están haciendo, con lo que están produciendo. Y la verdad que tuvimos más de una hora y media molestándonos. La verdad que muy contentos de saber que en San Carlos Centro se están haciendo ese tipo de cosas. Una empresa que está exportando a tres países, la verdad que quedamos muy maravillados. Y bueno, en la charla que tuvimos con ellos surgió la posibilidad de poder hacer este curso, porque ellos mismos se estaban viendo, de hecho ellos se iniciaron siendo sublimadores y después fueron mutando, entre comillas, para llegar a hacer lo que hoy son, que son proveedores de insumos para sublimar. Y ellos veían que había una venta bastante importante, que había un nicho que se podía explotar, porque es un trabajo, de acuerdo a lo que charlé con ellos, sencillo. Ustedes tal vez lo van a poder vislumbrar con un poco más de detalles. Que tal vez puede llegar a ser el día de mañana una actividad económica formal por parte de ustedes. Algunos tal vez ya lo están haciendo y que puedan perfeccionarse y que puedan permitir crecer un poco más. Este curso se suma a los tantos que venimos haciendo desde hace mucho tiempo aquí en el Gobierno de San Carlos Centro, no solamente en esta gestión, sino en la gestión anterior. No solamente en este lugar, en el Centro Municipal de Actividades Culturales, sino también lo que se hace en el Campus Universitario Municipal, con los cursos que se dictan propiamente dentro del Campus Universitario, o aquellos que se dictan a través del punto digital a nivel nacional. También, por ejemplo, podemos hablar de los cursos que hacemos en otras instituciones de nuestra ciudad, como por ejemplo la Asociación de Mecánicos y Afines, que todavía está finalizando un curso que se inició ya hace prácticamente tres meses, de mecánica base de motos. Es decir, estamos permanentemente expectantes y dando distintas opciones y alternativas para que todos puedan capacitarse en talleres, en cursos, en oficios. Y bueno, este es uno más de los que se suman a esa larga lista. La verdad que agradecer a Cintia, a Facundo, a Francisco, que también vino a darles una mano, por este espacio que nos están brindando, porque lo están haciendo y vale la pena resaltarlo de manera desinteresada. Ellos plantearon esta posibilidad. De nuestro lado la aceptamos automáticamente. Creíamos que era muy importante porque la convocatoria sí también lo está demostrando. Mucha gente la que hoy nos está acompañando, no solamente acá, sé que también hay personas de localidades vecinas. Así que la verdad que creo que es un momento para aprovecharlo, para que puedan sacarse todas las dudas que puedan tener. Por lo que hablábamos recién, este puede ser el primer curso de algunos otros que puedan venir por detrás porque esto es algo introductorio, algo estándar. Y de aquí para adelante se pueden seguir haciendo otro tipo de cuestiones sublimados. Ellos se van a encargar de explicarlo. Bueno, la idea es que esta es una introducción a lo que pueda llegar a venir. Así que aprovechenlo. También vale la pena destacarlo, que esto es de carácter libre y gratuito para todos. No me quiero olvidar de agradecer también la presencia en los medios de comunicación que también nos sirven de nexo para que todos puedan enterarse de las actividades que estamos haciendo. Así que de parte nos vemos acá en los centros. Gracias por agradecerles a ustedes, agradecerles a ustedes por también acercarse y brindar sus conocimientos. Y bueno, los dejo a los actores principales de este curso, así que de mi parte agradecerles y bueno, permanente en este contacto. Es algo bueno también, que recién charlaba con ellos y me estaba olvidando. Como ustedes pueden ver, hay distintas máquinas que se tienen que utilizar para poder llevar adelante este tipo de trabajos. Y es bueno que también lo puedan saber y es un lugar apropiado para comentarnos. Tal vez hay muchos que ya vienen trabajando de esto, hay otros que tal vez quieran iniciarse y que tal vez necesiten poder comprar estas máquinas para poder comenzar el trabajo. Bueno, destacar que desde el municipio tenemos una línea de créditos, apoyos a microemprendimientos productivos. Así que si alguno está con la intención de poder solamente quedarse en un hobby, perfecto. Pero si tiene la intención de poder explorar un poco más allá y poder convertirse en una salida económica formal, que puedan saber que desde el municipio cuentan con ese apoyo. Estamos otorgando créditos a tasas muy beneficiosas a lo que el mercado financiero plantea. Así que eso también es bueno destacarlo y que todos lo sepan. Que si alguno está interesado en poder avanzar o poder crecer un poco más, que cuenten con la parte del municipio, con el apoyo financiero para poder llevarlo adelante. Así que de mi parte nada más. Agradecer nuevamente la presencia de ustedes y los dejo en presencia. Y antes de iniciar el curso, hablo por todo el equipo. Nosotros queremos agradecer al municipio por contornarnos también la posibilidad de estar hoy acá, presentes, y de ayudarnos con todo esto. Porque si bien es y es, digamos, es la posibilidad de que todos ustedes también puedan iniciar algo nuevo en su vida.